No los tenemos batidos como los andas vos, basura, que vos los andas de hacer panche. Santiago Zúñiga los anda las dos pelotas duras como una piedra para restregarte a vos y a tu madre, basura. Esta verdad no me la puedo robar, a ningún momento. Hacete delincuente vos hasta que te metan al invierno, basura. ¿Qué lloreta es la que les pegue a estos perros, hombre? Dice que yo soy un mal hablado. No, Dios me ha mandado para que sea de bendición a la tierra. ¿Y cómo voy a hacer de bendición? Que le voy a llamar blanco a lo blanco y a lo negro, negro. Y ustedes a lo negro lo ponen por blanco, perro. Y a lo blanco lo ponen por negro, basura. Isaías 5.20 dice, hay de aquellos que le llamen blanco a lo negro y a lo negro, blanco. Que hagan de la luz tiniebla. Es para vos, perro, Mario Prado, esa lectura, basura. Para vos, chucho. Amarraste bien los pantalones, perro. ¿Para qué le digas la verdad al pueblo, basura? Si es que sos hombre de Dios, si es que sos pastor de Dios. Amarraste bien los pantalones, perro. Pero no vomites la verdad de Dios. No la vomites, basura. No la vomites, puercada. Es lloreta que les pega cuando son las tres de la tarde. Y yo sé, dice él, que te siguen cantidades de gente. Ah, es que no, es que no me siguen porque yo les digo, síganme. No, es Dios que les da la sabiduría, el entendimiento, para que te puedan conocer a vos. Ah, que sos un perro desgraciado. Por eso la gente de Dios la ha puesto, ¿para qué? A través del Espíritu Santo, me gusta a mí, para que abra la vista a los ciegos. Ah, y para que esta palabra sea un martillazo, vuelvo y lo repito, en el corazón tuyo y en el corazón de tu madre, basura. Bendito es Dios mi alma, alaba Jehová. A Dios le placer. Ah, tener cantidades de gente. Para bien o para mal. Al frente de ese espacio de tres a cuatro, santidad, a Jehová. A Dios le placer. Porque ustedes están avergonzados. ¿Por qué están avergonzados? Ah, porque como se han robado la palabra desde tiempo y se la siguen robando, entonces viene Dios y levanta a Santiago, Zúñiga. Ah, para darle vuelta a toda la basura de ustedes, perro. Ah. Y ya estás sintiendo que te vas a morir de hambre, abajadora. Estás sintiendo esta basura que se va a morir del hambre. Ah, el que es de Dios, Dios lo sacará de donde lo tenés, de donde los tenés engañados en esas cuatro paredes. Allá en Maryland. Allá vive este perro en Maryland. Mario Prado, yo soy pastor de, 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 no sé cómo se llama el chiquero. Pero yo soy pastor del lugar de un, de, de Maryland, de Estados Unidos. ¿Qué pastor vas a hacer vos, basura? Si sos un delincuente, perro. Ah, sos un delincuente. Ah, los hombres de Dios. Ah. Hablamos la verdad y no nos podemos, no nos ponemos incómodos con la verdad. Ah, como te pones hinchado vos, basura. Ah, que al oír el espacio de pesa cuatro de la tarde, te inflas. Desgraciado como sapo cuando estás comiendo estiércol. Así inflas los cachetes, basura. Y aquí termino para decirte, componete, perro, que todavía, tal vez Dios tendrá misericordia de tu vida, basura. ¿Me entiendes? Se está poniendo en el evangelio que usted lleva a todas las personas. Es que la gente, Giovanni. Le están dando torta quizás a él. Ajá, ellos, claro, ellos predican por dinero. Como dijo, lo hagan de diezmo. Apenas en cuatro paredes ya ponen un montón de garabatos para que la gente eche. Ah. Barriles. Para que la gente va a echar el dinero. Barriles ponen. Ponen hasta cajones, hombre. Cajones, baúles ahí. Ah. Y ahorita con esa verdad que usted trae, ¿le está arruinando? La gente está levantando cabezas, hombre. La gente se está dando cuenta que estos son delincuentes, son pícaros. Son pícaros. Son ratas. Está de ladero, ¿qué ha puesto? Sí, hombre. Esta verdad no la vas a poder parar, Mario Prado. La verdad, ¿cuándo la vas a parar, basura? Jamás. Jamás. La baja. O sea que él ha creado campaña en contra suya. Dice el desgraciado. Yo no estoy para maldecirse. Porque se pone en contra. Ah, que uno le diga maldito. Si está escrito, pues. Todo aquel que no ama al Señor es un maldito como vos, desgraciado. Yo lo que quiero es bendecir tu vida. Yo no necesito tus palabras, desgraciado. Andá, lavate la boca con tu mismo estiércol. Pero yo no necesito tus palabras de bendición para tu vida. Ah, para mi vida, perdón. Porque sos un perro. Yo necesito hombres de Dios que me bendigan. Pero hombres santos, consagrados. No perros como vos, hijo del diablo. Aquí termino, hartate esa verdad. ¿Cómo se llama él? Mario Prado. Mario Prado. Así se llama ese chancho, Mario Prado. El apóstol. Ajá. ¿Algún videíto vio? Es que los mira. No miras que se les está llame el negocio. La gente se está saliendo. Dicen, no, es que es de Dios. El hombre habla la verdad. Y estos desgraciados quieren detener la verdad haciendo videíto. El hombre está loco, endemoniado. Aquí, que allá. ¿Cuál endemoniado? Endemoniado está vos y tu madre, basura. Ahí está el apóstol. Viene caliente ya, amigo. Hoy sí. Yo siempre camino caliente. Sí, hombre. Los seguidores también. Venite, mamá, para acá. Venite. Mire, ya voy a entrar ahorita. ¿Qué hora son? ¿Cuál están? Todavía 13. 13. El apóstol. En este momento. La gente. La fotografía. La gente le solicita fotos. ¿Por qué no quiere salir? ¿Qué escondes? Nada, pero no quiero salir en vivo. Toma, tómame una foto. Si llegue la que quiere, usted va a ir. Sí, nada. Vaya, una sola, comandante. Es que tengo un tío que es su fan número uno. ¿A dónde vive tu tío? En Estados Unidos. ¿En qué parte de los Estados Unidos? ¿Qué tío? Nueva York. Nueva York, ¿cómo se llama? Marbel Riva. Marvin Riva, es Guanajuato. Marbel. Marbel. ¿Tiene raza de Guanajuato? Es raza de Guanajuato. Sí, es Riva Junta. Ya estoy va a Junta ya. Marbel, es un cosa saludarte. Vaya, vaya, mandame un saludo. Sí, te mando un saludo de parte de que esté en las alturas y del hijo Santiago Zúñiga Cruz para decirte que todavía tenés tiempo para que no te vayas a ir a quemar las nalgas al infierno. Confesá, como dice Romano 19, confesá con tu boca que Jesucristo es el Señor y nada más, solamente. Amén. Entonces, Diego, ¿qué dice usted de esos homens que la mujer no gobierna? Están endemoniados. Todo varón que te deja mandar de una señal de calzón, porque hoy las mujeres en general, viejas y jóvenes, no se tapan bien el pan, sino que con una hilachita, con un cordón, se amarran el mito. Adiós. Mi alma la va. Anda con todo, el apóstol. Mirad qué carrera pegote. ¿Qué pájara que no quiso? Esa mujer es prostituta. ¿Verdad? Ya lo brinco que pegaba, yo no quiero salir ahí, porque es ramera. ¿Será que llevará fuego? Ah, la desgraciada, no solo, voy a llevar fuego. En las patas, y no que me mismo pan. Viene que, el apóstol viene caliente ahorita. Amén. Él es afiado al perro de Mario Prado. Así le llama Apocalipsis a esa gente. Y esa hija, perros insafiables. 56 días. Y Apocalipsis 22 días, perros le llaman. Bendito es Dios. Saludos desde, dice, pregúntale qué piensa de Job. Ni en pintura lo quieren ver acá. Pero a Najibukele lo reciben con todo honor en Washington. Yo amo a todas las personas, sea presidente o no sea presidente, porque todos, porque por toda esta gente Cristo murió. Los que no voy a amar con las sinvergüenzadas de Dios, pero odiarlos no los puedo odiarlos. En ningún momento Dios me ha mandado amar a malos y a buenos. Así como lo oye. Bendito es Dios. Viene listo el apóstol ya. ¿Cómo está bien? Como tres, cuatro días de no transmitir ya, apóstol. Bueno, estaba en Progreso yo. Y después me fui para Río Blanco. A donde una familia de apellido Ponce. Allá anduve en Río Blanco, en San Pedro. Y en Progreso. Y también estuve en otros lugares. Pero que no andaba maliando, sino así. De rey, de rey. Trabajando duro también. Buscando las almas. Y orando al mismo tiempo por aquellos que somos de Dios. Y se creen a Dios. Eso es lo que hago. En la trayectoria que lleva, muchas almas se han... Cuando los que son de Dios. Son entendidos. Y vienen a Él. El camino de la vida aérea es de arriba. Al entendido. Dice Proverbios 15.24. Bendito es Dios mi alma, la verdad. El abrigo a la muchacha y a la buena entonces. Es que todas muchachitas que hacen el pecado. Esta verdad le duele. Mira esa muchachita que no quiso que la fotografiara. No quiso salir en el video. Ahora como le pregunté yo. ¿Y qué pasa qué? Escondes algo. Porque no queréis salir. Algo escondes. Ajá. Mira. Ahora hay muchas muchachas prostitutas. No pertenecen a un burdel. Pero son prostitutas azolapadas. Ajá. Son azolapadas. Le gusta poner los huevitos en el monte. Ahí quieren pasar de doncellas. O de mujeres honradas. De muchachas honradas. Y aquí ya Dios ya sabe. Y los hombres de Dios, hombre. El apóstol no peca al abrazar a una persona mundana, no. No, porque va a pecar. Y Cristo comía con los pecadores. Yo la voy a abrazar limpiamente, va. No con malicia. No que limpiamente. Y Cristo comía con los pecadores. Mi alma en la barra. Su mensaje ya para finalizar. Ya es mi mensaje que Dios manda a mi boca. Para terminar y gritárselo a ustedes, bestias, tanto como varones, tanto como mujeres, es que la venida de Cristo se acerca. Por tanto, hay que estar preparados. Porque ya la maldad está multiplicada y ya no se soporta. Ya no hay confianza entre varones y mujeres. Aquí la confianza es Cristo Jesús, el dador de la vida y nada más. En cinco minutos, al aire en vivo, en el espacio del apóstol Santiago Zunia. No se pierdan la sintonía del espacio de la ciudad de Joab que entre unos breves minutos estará el apóstol Santiago con todo a morirse hablando verdad del hogar. ¡Adiós!